Y ahorita no tanto, entonces lo más probable es que esté enferma. Vamos a checarla. Ahí está. Trae calentura. Trae infección. Lo único que causa una calentura es una infección. Puede ser viral o bacteriana, todavía no se puede saber, ya que los virus y las bacterias causan que se eleve la temperatura. Cuando es infección bacteriana se va a curar, si es infección viral no, todavía no puedo saber. Se puede, si se hacen pruebas, pruebas de sangre, se toma muestra y ya hay un kit. Aunque cuando va empezando no es recomendable, porque muchas veces sale falsa y es positiva, porque todavía no se detecta. Entonces vamos a empezar un tratamiento, un tratamiento contra las infecciones.